Lo que vas a ver y oír ahora, seguro que ya lo escuchaste en tu casa, pero nunca en una serie de televisión. ¿Te dio permiso tu papi? No, mi mami me lo dio. Ay, lo que yo haría con un auto así. Sí, lo que yo haría con una hija así. Feo, muy feo. Te reíme. Son iguales a vos. Tienen tus mismas quejas, tus mismos problemas y se ríen de las mismas cosas que te reís vos. Sí, están bien, están bien. Es más, muy bien. O, como ellos dirían, re bien. Ya conoce su... February Hills, 90-2-10. Este viernes a las 21 por Canal 13.